Pido una paz por esta guerra Quisiera deponer mis almas Parar por esta estilidad Que no conduce nada Me aportó a la peruana Amor tomado con conciencia La mía ya me está mandando Quien te está mandando se rindió Perdió todas sus cosas Y hoy vienes con mi canté Que a pedirme no me doy All right, thank you, thank you.